Tarde, llegué hasta aquí, cayendo un madrigo en mi labón y desde que palpé tal vez, como una bendición, cual es guaychón La 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 El balsa de Gualeguaychú, casi nada. De Buenos Aires, dedicado para vos, Gualeguaychú. Bien, ahí. Comandad. Ay, cuando se me estarán deseando, hay algunos conjuntos que le facen un cantón. La la la. La 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 Yo no te puedo quedar, y cada tarde me acuerdo ya. ¡Muy bien! Gracias, Palito.